Antiguos binoculares para el teatro, en metal, con pintados de negro, algunas piezas son de negro directamente, tiene los lentes en perfecto estado y regula en forma adecuada para poder acercar. Entiendo que estos serán binoculares para usar en el teatro, tal vez en el hipódromo para tener mejor imagen de lo que estaba sucediendo. Deben tener unos 90 años. Bueno, el que sepa, no se ven marcas. Si alguien sabe algo, déjenlo en los comentarios. Gracias.